Lo que ha pasado también en Casa de Gobierno. En Casa de Gobierno, sí, tenemos que recordar que se hizo esta mañana una desinfección, enseguida vamos a hablar de eso, una desinfección, porque dio positiva un estrecho contacto con un trabajador que tiene que ver con Giacopini. Por eso ella trabaja en el octavo piso, pero se desinfectó cerca de mediodía Casa de Gobierno. Ahí estamos viendo las imágenes entonces de lo que ocurría este mediodía. Tenemos que recordar que en el parte de ayer, cinco personas tenían relación con el caso de Giacopini. Ya habían dado antes tres. O sea, ya tenemos ocho personas en contacto con esa persona que dio positivo, que es la concesionaria de Toyota en Godecruz. Ahora, si les parece, escuchamos a María Isabel del Pópolo, que es la titular de AMPROS aquí en la provincia de Mendoza, que está pidiendo al gobierno algunas cosas que ya ayer decíamos, testeos, limpieza sobre todo, porque según los números que ella maneja el gremio en general, aproximadamente ya el 10%, dice ella, del personal de la salud está contagiado de COVID-19. La escuchamos. Tenemos mucha gente que está escudada esperando que presentar síntomas y la necesidad, lo que nosotros solicitamos en todo momento, es que haya control a través del testeo de los profesionales y de los trabajadores de salud para poder evitar los contagios. Otra cosa importante que para nosotros es, aparte del testeo, importantísimo, es la limpieza. La limpieza tiene que ser muy, muy bien controlada y guiada, porque no puede la persona que limpia el piso estar limpiando muebles, porque por ahí puede utilizar la misma franela o el mismo trapo o el que toca. Entonces, puertas, superficies donde se apoyan las historias clínicas, donde se prepara la medicación, eso tiene que ser limpiado permanentemente. También tenemos que tener en cuenta que es un factor importantísimo el hacinamiento. Hay lugares donde se junta mucho personal y es relativamente pequeño para tanto personal. Y por último, el respeto de todos los trabajadores de la salud por las normas de bioseguridad. Yo creo que esto debe ser fundamental. Así que, bueno, hasta ahora no puedo darte más datos. Creo que en brevedad estarán dando los datos el Ministerio, pero hay que esperar. Que al mediodía llegan algunos datos, informes de los hisopados realizados y otros llegan a la tarde. Así que, generalmente, el Ministerio dará, cuando tenga el número total, lo dará a conocer. ¿Más plaquitas? Más placas, sí. Las últimas que vamos a repasar otros números también de COVID-19 en la provincia de Mendoza. Tiene que ver, por ejemplo, con los casos registrados. Miren este número. En todo el mes de junio hubo 68 casos y solamente en los primeros 7 días de julio estamos hablando de 60 casos. Casi lo que dio todo el mes, para que tengan una idea de cómo han ido subiendo las placas. En la otra placa tenemos el número total de los casos registrados. Y también tenemos esto, miren. El miércoles, tomamos los últimos 7 días del 1. Miércoles, 1. 8 casos. El jueves, 4 casos. El viernes pasado, 2. El sábado, 7. Ya subimos al domingo 6 casos. El día lunes, eran ya 14. Y en martes ayer fue el día de mayor número de casos registrados en la provincia de Mendoza, que fueron 19. Pero de 19 uno solo no tiene nexo. O sea, todos algún contacto estrecho. En total tenemos en la provincia de Mendoza 222 casos, 108 recuperados, 10 fallecidos y 104 internados. Nos quedamos con la desinfección en Casa de Gobierno. Sí. A ver si podemos mostrar imágenes de lo que ocurría esta mañana, porque se realizó hoy esta desinfección en todas las oficinas y los espacios de Casa de Gobierno por parte del personal del ISCAMEN. La medida se ajusta a los protocolos entonces preventivos establecidos por el gobierno porque dio positivo una trabajadora con COVID-19 del octavo piso. El proceso este comenzó a las 8 de la mañana y va a finalizar cerca de las 15. Por lo tanto, se ha pedido a todos los empleados públicos que se encontraban en el lugar, bueno, abandonar las oficinas de ese lugar. Y lo que se sabe es que la mujer es contacto estrecho de una persona que trabaja en esta conocida concesionaria de Godel Cruz, por lo que se descarta que el contagio se haya producido dentro de Casa de Gobierno. Según el protocolo, todos los compañeros de trabajo han sido escuchados y después encuestados, perdón, y deben realizar el aislamiento preventivo por 21 días. Eso es muy importante, todos los compañeros de trabajo de esta mujer que trabaja en el octavo piso.